miren eso da pena y vergüenza señores de este prestigioso grupo de precandidatos y de candidatos y de gran fin es un grupo de mujeres estudiadas que vienen de estudiar vienen de la escuela y para trasladarse de su sector a la escuela tiene que montarse en esa barca usted cree que sea posible es pagar 50 pesos para que lo adquieran la cruz miren eso es en el memiso y allá honduras cruzan de memiso a honduras y de honduras al memiso todos los días ese grupo de personas cruzando para la barca eso da pena y vergüenza ande pueden hacer un puente para que cruce una persona la juventud los niños los estudiantes sobre todo que se habla que están haciendo que están haciendo por estudiantes que están haciendo explíquenme si están haciendo algo yo quiero que alguien me diga a mí y eso que si están haciendo algo yo quiero que alguien me diga a mí vuelvo y repito y eso y se montan en una barca para cruzar el río ande aquí en este país da pena y vergüenza que en el siglo 21 tengamos que estar usando este método de cruzar en una barca nuestro estudiante y nuestra juventud y nuestra gente habiendo tanto dinero en este país que se comen y se roban estos políticos sucios y corruptos de este país eso da vergüenza eso da pena esto es pertenece a memiso cruzando aquí está aquí está coraza verdad chiche esto en el sur eso es provincia barahona da pena y vergüenza esto es provincia barahona a la conservación el tengo y su entidade quiero mucho más grande